La democracia colombiana está en riesgo. Este es el mensaje más peligroso de Gustavo Petro y el que evidencia su verdadera intención, aferrarse al poder. Petro se siente acorralado. Nuevamente ha sido expuesto con un nuevo escándalo por financiación irregular e ilegal en su campaña. Sus vínculos con narcos y delincuentes evidenciados por su propio hijo y hermano sólo fueron el comienzo de una serie de escándalos de corrupción y abuso de poder que tienen en jaque a varios funcionarios cercanos a Petro. Es normal que en un estado de derecho ante estos escándalos las entidades se pronuncien. Sin embargo Petro pretende hacerlo ver como una persecución. Insiste en victimizarse creando una teoría de persecución por parte del estado, pero olvida que es él el presidente quien lleva un año y siete meses en el poder. Al igual que lo hizo hace unos meses vuelve a promover movilizaciones ciudadanas para apoyar su proyecto político. Recuerden que la marcha multimillonaria en la que con los impuestos de los colombianos le pagó a indígenas y artistas para llegar a la plaza de Bolívar. Petros conoce las instituciones. Siempre lo ha hecho. Cuando era guerrillero desde la criminalidad desafiaba la democracia. Paradójicamente usó esa misma democracia para llegar a la presidencia. Y ahora desde el poder pretende destruirla para aferrarse a él. Hoy más que nunca debemos defender las instituciones y la independencia de poderes. Su ex jefe de gabinete y hoy alta funcionaria secuestró, intimidó e ilegalmente interrogó a la niñera de su hija por la pérdida de cientos de millones perdidos en efectivo en una maleta. ¿Por qué espera Petro que las autoridades no investiguen estos hechos? Su propio hijo confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos producto de haber recibido dinero de narcos para la financiación de la campaña presidencial. ¿Pretende Petro que la fiscalía no haga nada? Su hermano confesó que hubo un pacto criminal con delincuentes en las cárceles para que lo eligieran presidente y según las grabaciones y documentos expuestos por medio de comunicaciones hay evidencia de que Petro compró votos y que fue financiado ilegal y regularmente violando los topes de campaña. ¿Tendrían los colombianos que hacer caso omiso de esto? ¿Petro está por encima de la ley? A Petro que no se le olvide que la sociedad colombiana ya lo perdonó una vez por sus crímenes. Eso no implica que tenga impunidad de por vida.